y sobre todo en la zona rural. Gracias a los grupos políticos que en muchas ocasiones habéis arrimado el hombro y lo habéis sentido corresponsable de gobernar para esta ciudad o de responder a las necesidades que el océano nos pedía en esta ciudad. Lo habéis hecho por ese sentido de responsabilidad y sobre todo porque habéis antepuesto muchas veces el bien de la ciudad y de los jerezanos a intereses partidistas. Gracias a los empleados de este ayuntamiento por anteponer siempre los intereses municipales. Gracias a todo el equipo de directores y directoras que asumen con la misma entrega todo el volumen de trabajo que supone una Administración pública de casi 2.000 trabajadores y que dan servicio a 215.000 jerezanos. Y muchas gracias a los jerezanos y a las jerezanas. Compartimos el mismo interés en mejorar esta ciudad sabiendo que tenemos desafíos muy importantes, que tenemos muchos problemas que resolver, pero también tenemos muchas fortalezas que nos hacen una ciudad con muchas posibilidades de progresar. Queda mucho por hacer. Este Gobierno está demostrando en tan solo 20 meses que estamos marcando el camino. Los retos, repito, son muchos, pero estamos convencidos de que vamos a seguir dando respuesta a los intereses de los ciudadanos, porque somos capaces de mantener nuestro grado de compromiso con el trabajo, con Jerez, con las jerezanas y con los jerezanos. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Bueno, gracias, señora presidenta. Venga, vamos. Sí, 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 mil palabras. Ok. Bueno, sí, ahora les explicaré lo que es esto. Después de escuchar la intervención de la señora Sánchez, lo primero que se nos pueden venir son cuatro cosas a la cabeza. La primera es, oiga, escuchándola creo que su partido provincial tenía razón, porque si tan mal estaba Jerez, como usted ha dicho, y María José García Pelayo, el PP, le dio un baño en las elecciones del 2015, es que usted efectivamente era una mala candidata para el Partido Socialista en Jerez. Primer punto, que si fuera verdad lo que usted dice. Segundo punto es que ha habido un gran agujero negro en su intervención. Habla usted de lo mal que estaba antes, según usted, y casi todo el tiempo se ha dedicado a decir de lo que va a hacer. Y solo ha dicho cosas que ha hecho que muchas de ellas ya estaban puestas en funcionamiento antes de que ustedes llegaran. Todo el tema de rehabilitación, todo el tema de inversión y demás. Por lo tanto, usted ha demostrado en su intervención que hay un agujero negro en estos dos años de su Gobierno al frente de Jerez. Y tercero, ha sido un bucle… Yo no le he interrumpido, señora Sánchez. No me interrumpa usted, por favor. Y tercero, que ha habido como un bucle, ¿no? Usted ha estado hablando una hora y ha repetido a lo largo de esa hora determinadas ideas tres o cuatro veces. Probablemente, hombre, hemos descubierto que por lo menos leer sabe. No sabemos si es que alguna vez se le han vuelto… No, pero bueno, no se ponga usted nervioso. ¿Cómo la cámara? No sé… Pero déjenme, por favor, que hable, ¿no? Tengo mi tiempo, ¿no? No sé si es que se le han entremezclado algunos de los papeles otra vez. Pero, mire, la intervención que usted ha hecho era previsible. Era previsible, es lógico, es razonable. O sea, que usted ahora mismo, que está al frente de este ayuntamiento, haga una intervención de holocausto previo a que usted llegara y que después usted, que es la que lo ha arreglado todo, era previsible, es razonable y no nos podemos molestar por eso. Es lógico y es razonable que usted lo haga así. Pero permítanme que nosotros, en esta intervención del debate del Estado de la Ciudad, intentemos hacerle un relato distinto al que usted ha planteado. Pero, fíjese, no de las cosas que diga el Partido Popular, porque entonces podríamos entrar en la confrontación, sino vamos a hacerle un relato de cosas que usted dijo, de cosas que usted ha hecho, o de lo que dicen terceras personas de lo que usted ha hecho o dijo o dejó de hacer. Y, por lo tanto, serán ellos y no nosotros los que haremos ese relato. Usted no podrá decir que es un enfrentamiento entre el PSOE y el PP, pero iremos viendo qué es lo que ha ido ocurriendo durante todo este tiempo. Permítanme que nosotros lo hayamos estructurado esto en tres partes. Una primera que denominamos PSOE-Miente, que ahora ustedes decidirán si es así o no, donde se verán las cosas que se decían antes y las que se han hecho ahora. Una segunda parte que denominamos Jerez en pausa, y es todo aquello que estaba en funcionamiento y ahora ya no está en funcionamiento porque se ha parado. Y una tercera de ilusión y de futuro que denominamos Jerez en marcha, que evidentemente es el proyecto que creemos de verdad que debería tener esta ciudad. Todo esto no va a estar narrado por el Partido Popular, va a estar narrado por distintas personas, incluida usted. Y permítanme que empecemos, no déjame, déjame el de eso, que empecemos con esta primera de PSOE-Miente. Escuche, escúchese usted aquí. Un superagradecido, de verdad, que nos dé la embestidura, pero creemos que sería engañar a los hombres. Y creemos que con siete concejales no se puede gobernar esta ciudad. Pues sí se puede. Por la situación que se ha ido. No se puede gobernar la obra. Pero no la responsabilidad que puede tener. Y creemos de verdad que si nos hubiera dado mucho más concejales los ciudadanos, pues mira, está lo mejor. Pero no ha dicho, ahí tenéis. Bueno, esto es lo que usted decía hace dos años, ¿no? Decía que entrar a gobernar en Jerez con siete concejales era engañar a los jerezanos. Pero hay más cosas que usted decía. Mire, escuche lo que usted decía en una entrevista poco antes de entrar en el… Es la política del Partido Popular, que querían darle liquidez a los bancos. Y se inventaron los préstamos ICO. Sí, sí, su gobierno, el señor Rajoy y el señor Montoro. Este que es medio alcalde de Jerez, porque nos tiene cogido bien. Pero aquí todo tiene que pasar por él. Pero esa es la realidad de Jerez. Eso es de lo que tenemos que huir. Y usted ha sido esa cortoplacista con esas decisiones que ha tomado el gobierno. Usted ha caído en la trampa de Montoro. Bueno, esto es lo que usted hablaba de Montoro y dice usted. Es verdad. Fíjese usted lo que usted decía poco después. Poco después. Buenas noches con el ministerio. ¿Han formalizado ya la petición de ese anticipo de 49 millones? Sí, lo hemos formalizado ya, sí. ¿Qué destino va a tener…? Bueno, eso es lo que usted decía también que demuestra que el PSOE mentía. Pero es que escuche usted también lo que usted decía en relación, por ejemplo, al suelo industrial. Pero no se ha puesto en carga el terreno. Si ahora te viene una empresa y no tienes disposición de darle empresa porque no están urbanizadas esas cosas. ¿El gobierno municipal dice que sí? Los empresarios dicen que no. Y además los llevamos en nuestro programa electoral y los han aplaudido. Depende de la empresa. A lo mejor una empresa pequeña sí hay, pero hay otras empresas que no pueden. Y todo el tema de la ayuda, del fomento, del autoempleo. Yo creo que en Jerez hay algo que es importante. Que tenemos unos jóvenes valores talentosos que están trabajando fuera, muchos que están aquí desperdiciados. Que tenemos que ayudarle en esas ayudas al autoempleo. En poder crear, en poder innovar. Yo le voy a ir preguntando. Esto lo decía usted poco antes de entrar en el Gobierno. Y en estos dos años no ha urbanizado usted ni un metro de suelo industrial. Y ha quitado usted todas las ayudas del plan de empleo que había. Pero fíjese también lo que decía usted en los incentivos a empresas. Programa de incentivos para captar inversiones. ¿Qué incentivos? Bueno, a veces esos incentivos y esas ayudas no son solo económicas. Son de facilidades a las empresas. Con mucho cuidado, que aquí no pueden venir empresas a engañar. Empresas que sean muy serias, que tengan acreditada una solvencia. Y que a veces lo que necesitan son espacios. Espacios que sí puede disponer el ayuntamiento. O espacios que haya que urbanizar. Hay una cosa que me llama la atención porque... No sé, déjeme usted que yo siga, ¿no? Después, hablaba usted, por ejemplo, también decía de los centros de nuevas tecnologías. Bien, con el propio desarrollo de los jóvenes de esta ciudad. Vamos a poner en marcha centros de tecnología, espacios para jóvenes, para que puedan crear, para que puedan innovar. Y mucho en este campo. Ni un centro de nuevas tecnologías, ¿no? Yo entiendo que a usted le moleste, pero es que usted lo decía. Fíjese usted lo que decía con la subida del IBI de las grandes empresas. Esto lo decía usted. Habla en el programa de esos incentivos para captar inversiones, que no sé si se referirá más bien a inversiones de todo tipo, de pequeñitas y medianas empresas y grandes, y al mismo tiempo habla de incrementar el IBI a grandes empresas. No, no, no. Incrementar, no, no. No. Eso es una medida, no. En la reforma fiscal no se contempla nada de incrementar. Eso lo dijo usted antes, después presentó unas ordenanzas fiscales, que, por cierto, todos los grupos de la oposición le tumbamos, donde precisamente hacía lo contrario de lo que está diciendo. Pero vamos también a lo que decía usted de las ordenanzas fiscales y de la subida de impuestos. Sigamos hablando de lo que usted decía. También hay que ayudar con una elaboración de las ordenanzas fiscales. Que veamos, hay empresarios pequeños, medianos, autónomos, superahogados. Superahogados que casi no pueden pagar los impuestos. Al final, el ayuntamiento no recauda más porque la gente no puede pagar. O no contratamos a un empresario porque no puede pagar. Hay que hacer una revisión de esas ordenanzas. Probablemente, modificando esas ordenanzas, se pueda conseguir incluso más ingresos. Segundo. Unas ordenanzas fiscales las que usted planteaba. Y fíjese usted lo que usted decía también de la subida de impuestos. Es en los titulares que el ayuntamiento de Cádiz, el equipo de gobierno, propone subir el IBI. En el caso de Jerez, ¿habrá subida de tasas hoy y de impuestos municipales en el próximo ejercicio? No, no hemos tenido la bajada de la tasa del agua. Solo decía usted poco antes de las elecciones, después de presentar unas ordenanzas fiscales donde subían los impuestos. Pero fíjese usted también lo que decía usted en materia de vivienda. Unas ordenanzas fiscales que no se aprobaron gracias a la oposición. No puede haber viviendas vacías, Jerez. Ni del ayuntamiento, ni de la Junta, ni de los bancos que no se saquen a ese alquiler social. Después de dos años no ha sacado usted ni una, ni una de esas viviendas de alquiler social. Hablaba usted, por ejemplo, de transparencia. ¿Usted a qué se compromete para combatir la corrupción? Pues mira, el máximo de transparencia. Y creo que es la mayor garantía que puede tener una alcaldesa. Con respecto a todo el mundo, con respecto a su equipo, con respecto a los técnicos, para que nada falle. Todo tiene que ser transparente. Todo tiene que decirse y que contarse. Yo siempre digo que lo que no se puede contar es que no se debería haber hecho. Y por tanto, hoy tenemos una página web importante en el ayuntamiento, un portal de transparencia en que se diga en que se gasta el último céntico, en que sea transparente totalmente todo el tema de las contrataciones que se hace, las adjudicaciones, todo. Porque así sabe que en ningún camino te puede fallar nadie. A día de hoy los contratos menores no los están ustedes publicando en la web del ayuntamiento. Polo Aronáutico. Polo Aronáutico. Yo creo que es uno de los temas que hay que potenciar mucho. Porque ahora mismo, bueno, estamos viendo que en los sitios que se están desarrollando, en las ciudades que se están desarrollando esa materia, tienen perspectivas laborales y de futuro. Industria. Ahora mismo, en los suelos del polo aronáutico, lo que hay es una parcelación ilegal que no está controlada por el ayuntamiento de Jerez. Hablábamos también del parque tecnológico. ¿El parque agroindustrial? Bueno, el parque agroindustrial, bueno, me gustaría negociar con la Junta. Yo creo que hay algo que tenemos que hacer o que tiene que hacer una alcaldesa. Y es de verdad sentarse a negociar y no hacer un papel de, me he sentado y no me gusta y quiero la confrontación. Jerez necesita de todas las administraciones. Los jerezanos necesitamos de todas las administraciones. Y por tanto, hay que llegar a los acuerdos. Es posible llegar a acuerdos. En eso me he empleado también muchos años como diputada. En que no se perdiera ninguna votación en el pleno porque hemos pactado con distintos partidos muchos acuerdos. Y por tanto, ese es el compromiso. Y con la Junta de Andalucía hay que sentarse también para ese tema y llegar a acuerdos. Después de dos años, usted no ha sido capaz de sentarse ni de sacar nada del PTA. Y los dos últimos de esta introducción audiovisual de todo lo que usted ha dicho, estos son ya para notas. Fíjese usted lo que usted decía en las ferias. Hola. Yo invito a todos los jerezanos y jerezanas a que vengan a las ferias. Pero quiero decir que vamos a cambiar, su alcaldesa de esta ciudad, la forma de venir a las ferias. Que de verdad hagamos un consejo con todos los caseteros y que sea asequible para todos los ciudadanos que van a ir. Porque la feria es de todos y de todas las jerezanas. Por eso yo voy a gobernar para la mayoría. Decía usted aquí, que no se escucha muy bien, que usted iba a cambiar la forma de venir a las ferias de Jerez. Eso decía usted hace dos años. Y que ve a hacer un consejo con todos los caseteros para que las ferias fueran distintas y asequibles a todos los jerezanos. Usted no ha hecho absolutamente nada en esos dos años. Y esta última ya es para nota también. Las rutas, una de sus competencias, las rutas turísticas en el centro de Jerez. Y luego desarrollar nuestro, fundamentalmente, el tema turístico con el enganche del tema cultural. Yo le aseguro que en seis meses en Jerez hay unas rutas turísticas donde el turista va a pagar, donde van a estar conectados a los sitios donde pueden ver y donde pueden entrar en Jerez. Tenemos que enganchar a ese turismo que viene, que en vez de preferirse ir a la costa, puede quedarse en Jerez. Usted habla de potenciar el flamenco con rutas de flamenco gastronómicas por Santiago, San Miguel, San Mateo, San Lucas. En seis meses, según usted, iba a haber unas rutas turísticas en Jerez que lo iba a conectar todo. Pero, además, le digo, aquí hay muchas cosas más en este programa electoral de usted, ¿no? Decía el PSOE se compromete a impulsar el sector turístico y la industria agroalimentaria como sectores vitales de importancia para la economía local. Página 6 del programa electoral del PSOE. Recuperaremos la convocatoria general de subvenciones como procedimiento ordinario de colaboración con el tejido asociativo de la ciudad. Después de dos años, usted no ha recuperado nada. Punto 19, página 11. El Gobierno socialista de Jerez recuperará la política de concertación con las organizaciones sindicales y empresariales. Poco más o menos se cargó usted el Consejo Social de la Ciudad en estos dos últimos años. Continuaremos con la aplicación del primer plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2013-2016, comprometiéndonos a la elaboración y puesta en marcha del segundo plan. Página 15 del programa electoral. Propondremos la reforma del sistema de incompatibilidades a fin de que asegure que no se produce un aprovechamiento privado frente al interés público en el desempeño de las funciones municipales ni, posteriormente, al dejar la responsabilidad política. A día de hoy, hay vinculaciones familiares con miembros de su Gobierno de dudosa transparencia. Prometió usted transparencia y no dijo la verdad. Prometió usted diálogo y no dijo la verdad. Prometió usted participación y no dijo la verdad. Prometió igualdad y solidaridad y tampoco dijo la verdad. Prometió mejorar los servicios a los ciudadanos y no dijo la verdad. Prometió incentivos a la creación de empresas y no dijo la verdad. Prometió impulso turístico y proyección de Jerez y no dijo la verdad. Prometió poner todas las viviendas vacías en alquiler social y no dijo la verdad. La única verdad que dijo usted fue que entrar a gobernar con siete concejales era engañar a los ciudadanos. Y eso es lo único que usted sí de verdad ha cumplido. Pero bueno, después de este recorrido audiovisual de que el PSOE miente y de lo que usted dijo, y como después no ha hecho las cosas que dijo, hay una segunda parte que es Jerez en pausa, que es ver contado por terceros qué es lo que ha ido ocurriendo con determinados proyectos de la ciudad. Miren, primer caso. Decía usted, licencia y retraso, decíamos nosotros, licencia y retraso en las licencias. Esto era lo que usted decía. Portada del diario de Jerez. Vamos a flexibilizar las normas para atraer empresas. Contado por otros, ¿eh? No por el PP. Portada del diario de Jerez, 7 de octubre del 2016. Las licencias de apertura sufren un retraso de meses en la ciudad. Hablaba usted del circuito. Esto es lo que se veía del circuito portada del diario de Jerez en la ciudad. Circuito paralizado porque no se aprobaban las cuentas. Por cierto, la auditoría de las cuentas se remontará a 2001 porque lo pidió el PP, cosa que ustedes no han hecho todavía. Otro del circuito. La facturación del circuito cae un 17% durante este año. Contado por ustedes. La gran diferencia, lo que era antes, Jerez, capital de las motos. Esto era el PP y después… Sí, yo sé que a usted le molesta, pero bueno, es así. Tercer punto. Onda, Jerez, radio y televisión. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que cuentan? Pues mire, mientras que el Partido Popular, con mucho sacrificio, consiguió que se salvara la radio y televisión local, fíjense lo que ustedes tienen como información en el tiempo que lleva. Onda Jerez pierde 13 puntos de pluralidad política en el tercer trimestre del 2015. Onda Jerez lleva dos años sin comercializar publicidad, pese a costar unos 5.000 euros diarios. Esto no lo dice el PP, esto lo está diciendo… Este, por ejemplo, es La Voz del Sur. Otro de los asuntos. El bloqueo de las ayudas sociales, que ustedes ahora dicen que han desbloqueado después de estar dos años paralizadas. También no lo cuenta el PP, lo cuentan los medios de comunicación locales. Denuncian el bloqueo de miles de ayudas para el agua porque el PSOE no obliga a Acuajerez a pagarlas. Otro de los puntos que estaba en funcionamiento. Esto era en la época del PP. Nueva convocatoria de cursos de idioma para jóvenes. Octubre-diciembre. Esto era del 7 de octubre del 2014. Información de los medios de comunicación locales. El ayuntamiento lleva un año y medio sin ofertar cursos de idioma para jóvenes. Siguiente punto que le gusta mucho al señor Díaz. Google Maps. Las fuentes de Jerez. Las fuentes de Jerez, cómo estaban en la época del PP y cómo estaban en la época del PSOE después de que se le cogiera mintiendo al señor Díaz y haciendo el ridículo. Usted habla de contar con todas las personas del ayuntamiento, con los trabajadores y demás, y que hay que motivarlos, decía usted en el vídeo. Funcionarios municipales se niegan a asumir la secretaría del ayuntamiento histórico. Eso no había ocurrido nunca en el ayuntamiento de Jerez. Otra portada, en este caso también del diario de Jerez. Dimite el jefe de policía y cesan al director jurídico municipal. Eso es cuando usted habla de motivar a las personas. Después, el proyecto de sementales. Nota de prensa del ministerio. El ministro de Cultura y la alcaldesa, María José García Pelayo, firman un convenio. Presentadas las primeras fases de las obras del proyecto de sementales. Y ya cuando ustedes empiezan es punto muerto en la reforma del depósito de sementales. Se tiran dos años sin hacer nada. Y eso que decía usted en el vídeo de que había que sentarse a hablar y que no podía ser si me lo dan, entonces digo que no. Pues ahora viene usted, sin haberse leído o sin haberse le asosirado la ley de patrimonio, el ayuntamiento de Jerez exige a defensa que devuélva sementales. Y lo que ha hecho ha sido renunciar a ese proyecto. El tema del agua. Después de todo el esfuerzo y la situación que hubo que adoptar y una concesión del agua que solo se subiera el IPC, con todos los inconvenientes que pueda tener y todas las discusiones, ustedes llegan, el Partido Socialista, y no solo no la rescatan, sino que además nos encontramos con estos titulares. El agua subirá un 15% en Jerez y 17 municipios de la provincia. Pero eso es en el consorcio de agua. Pero es que hay un informe interno del ayuntamiento donde dice específicamente que además del IPC, por la subida del peso en el consorcio de agua, va a subir 1,52% el recibo del agua. Hablaba usted de la colaboración con Diputación y la hospedanía y demás. Miren, el plan Invierte ustedes lo anunciaron a bombo y platillo. Aquí era entero. Diputación transfiere 515.000 euros para obra en Jerez. Portada del diario de Jerez del 11 de octubre del 2016. Por cierto, la capilla de la Jura, que estaba el señor Camas también compartiéndola, también quedó muy bonita en ese momento. ¿Qué ha pasado después? No lo decimos nosotros, lo dicen ustedes mismos. El Gobierno culpa a Diputación de perder los fondos para la hospedanía. Portada del diario de Jerez del 6 de marzo recientemente. Pero no solo contentos con eso, sino que al día siguiente Diputación acusa a Jerez de mentir en los fondos para la hospedanía. Y, mientras tanto, ocurriendo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Nuevas Arillas. Un techo de un aula infantil se desploma en Nuevas Arillas. Sí, sí. Seguimos. Comercio en el centro. Le voy a dar una información que aparecía en periódico local 31 de octubre del 2014. Nuevas cadenas toman posición en la calle Larga, octubre del 2014, con el Partido Socialista. El centro, portada del diario Jerez, 17 de febrero del 2016. El centro pierde una decena de comercios desde primero de año. ¿Hablaba usted de subida de impuestos, que no iban a subir los impuestos? Pues, mire, esta es la primera en la frente. El ayuntamiento subirá el IAE a grandes empresas y el IBI rústico. Acabamos de oír que decía que no la iba a subir. Otra más. Los impuestos volverán a subir el IPC cada año a partir del 2018, según lo que la señora Sánchez y el Partido Socialista querían hacer. Objetivo, recaudar y ahorrar. Esos eran los objetivos que se planteaban. Periodo medio de pago. Este es gracioso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta y han analizado cuál ha sido el periodo medio de pago, cómo ha evolucionado. Aquí está el periodo medio de pago del ayuntamiento. En mayo del 2015 eran 157,1 días. Esto es información oficial del ministerio. En enero del 2016 eran 209,48 días. Y en noviembre del 2016 el ayuntamiento paga en 257,38 días. Cien días más de demora en el pago desde que está usted, el Partido Socialista, en el ayuntamiento de Jerez. ¿Qué tan buena gestión, dice usted, que ha hecho? Por eso, por eso, por eso, aparecen cosas como esta que lo cuentan otras personas. Jerez tarda más de nueve meses en pagar la factura de los autónomos. El ayuntamiento es el quinto del país con más factura en el cajón. Mire usted, por no ir en marcha, por tenerlo en pausa, ha conseguido usted que Jerez pierda habitantes del 2015 al 2016. Ha perdido 378 habitantes, Jerez, yo creo que porque no le hace ninguna gracia estar aquí con su Gobierno. Pero le voy a dar otro proyecto, proyecto del portal. Proyecto del portal. Zona Franca licita las obras de urbanización del polígono del portal. No lo dice el PP, lo dicen los medios de comunicación. Sí, ahí sí que va a acabar más. Las obras del portal están paralizadas y le avanzo ya. Y le avanzo ya. Que más de uno va a salir mal. De las obras del portal, más de uno va a salir mal. Y si no, al tiempo lo veremos. Después, la convocatoria de subvenciones. El ayuntamiento de Jerez, en la época de Pelayo, convoca, aprueba la concesión de subvenciones a 357 asociaciones. Usted todavía no ha sacado ningún tipo de convocatoria. El plan de actuación local que usted ha paralizado. El plan de actuación local es el plan donde están incluidas todas las obras y la financiación que había dejado el Partido Popular programado con cargo al patrimonio municipal de suelo y parte de la tesorería procedente del agua. Ustedes encontraron tres millones de euros en una caja para poder utilizarlo en el plan de actuaciones y, a día de hoy, todavía no han sido capaces, después de dos años, de ponerlo en marcha. No sé si son las actuaciones que usted va a anunciar próximamente, las que le dejó el Partido Popular. Plan de actuaciones. Plan de actuaciones. Le digo todas. Plaza Algar, Zahara, Parque González-Ontoria. Esto, además, está colgado en internet. Promoción turística de la ciudad, que es algo que usted ha hablado antes. Dice que hay que potenciar la zambomba, el flamenco. Miren lo que le dicen la hostelería. La hostelería augura pérdidas por el retraso de la zambomba. Yo creo que usted está un poco alejada de lo que la gente le ha ido contando. Pero, después, además, usted ha hecho poca defensa de Jerez en las instituciones. Por cierto, le digo a los señores de Ganemos, hoy, precisamente, el Partido Socialista ha votado en contra de la proposición no de ley para volver atrás o para cambiar las adscripciones de los centros de Nuestra Señora de la Paz y de la zona rural. Además, con un discurso, si me apuran, poco más o menos diciendo que los padres estaban engañados. Y ustedes lo vieron allí. La señora Collado después no pudo ir a la visita. Pero, bueno. Miren, la alcaldesa anuncia la apertura del nuevo centro de salud –esto lo cuenta usted– de la Milagrosa en los próximos meses. Esto fue en febrero del 2016. La Milagrosa todavía está cerrada y aquí, que yo sepa, nadie ha ido a pedirle explicaciones del Partido Socialista y del Gobierno a la Junta de Andalucía. El SAS no renuncia al centro de salud del antiguo a diez méritos. Ayer me contestaron que no tenían previsto construir ningún centro de salud en días méritos. La Junta reconoce que la falta de personal lastra los hospitales. Me gustaría saber qué gestiones ha hecho la alcaldesa de Jerez para que la Junta de Andalucía ponga en servicio el hospital de Jerez y arregle los problemas. El Parlamento rechaza adelantar la construcción de la Ronda Sur. Me gustaría saber qué gestiones ha hecho la alcaldesa de Jerez defendiendo los intereses. Terrenos de Zahab, que nosotros los recuperamos, un problema que trajo el PSOE, que además se fue, que además hizo que Vicasa se fuera. Dijo, intentando atribuirse que los terrenos los había recuperado el Partido Socialista cuando el expediente se… Pero bueno, da igual, está bien. Los terrenos van a salir a concurso porque va a haber una empresa de logística que se va a implantar. Yo no sé, eso no lo hemos dicho nosotros, eso lo dijo la señora Sánchez. Miren, por quitar, ha quitado, no sé si lo tengo aquí, ha quitado hasta usted, hasta su página web, donde usted colgaba todas las cosas. Ahora va uno a la página web, mamensanche.es, y ya ni está. Ha quitado usted todo. No se preocupe que nosotros la tenemos capturada toda. Y vamos a ir sacando toda la información que usted ha ido prometiendo durante mucho tiempo. Y después de todo esto, usted sale un día en una entrevista y dice, vamos con la verdad por delante, no como el PP. Eso demuestra, señora Sánchez, que usted ha demostrado y está en otro mundo. No obstante, nosotros no nos queremos quedar en esto. Nosotros queremos ir a la tercera parte, a Jerez en marcha, a lo que realmente necesita esta ciudad, que es menos mundos de yupi, menos creernos que las cosas van bien y realmente ponernos a trabajar. Aquí hay un programa de gobierno que lideró María José García Pelayo y que liderará, sin ninguna duda, María José García Pelayo, que es el programa de gobierno Jerez 2015-2020, Juntos por Jerez. Es una pena que la ciudad vaya a perder esos años, pero evidentemente mucho de lo que hay aquí y mucho de los objetivos y de las estrategias que hay aquí es lo que Jerez necesita y lo que el Partido Popular va a proponer y va a seguir proponiendo a los jerezanos. Antes de hacer cosas a lo loco, hay que marcar una estrategia. Antes había una estrategia con tres objetivos. La situación económica del Ayuntamiento de Jerez, dar unos servicios de calidad a los ciudadanos y el impulso económico y la colaboración con otras Administraciones. En este programa, el programa del Partido Popular, el programa 2015-2020, Juntos por Jerez, planteábamos tres objetivos, que son los objetivos en los que hay que seguir trabajando en la ciudad. El empleo, el desarrollo y la proyección internacional, algo que, desgraciadamente, con usted al frente solo hemos sido o solo hemos estado proyectados internacionalmente por cosas negativas, una ciudad más humana y más cercana y unos servicios públicos excelentes. Esos son los tres objetivos, los tres objetivos que necesita esta ciudad y que el Partido Popular es el que tiene las herramientas para ponerlo en práctica y darle a esta ciudad lo que necesita, y no las mentiras y un jerez parado, que es lo que usted ha traído a la ciudad. Muchas gracias. 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 Grupo Socialista. Sí. Muchas gracias, presidenta. La señora alcaldesa ha reflejado con extraordinaria certeza la situación en la que se encuentra la ciudad en estos momentos y ha concretado el trabajo que ha realizado el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español al frente del ayuntamiento durante escasos 20 meses de gestión. Un trabajo dirigido a afrontar dos aspectos fundamentales. ordenar las cuentas y despejar una herencia sombría que nos dejó el Gobierno del Partido Popular. Y diseñar un horizonte nuevo y esperanzado para esta ciudad por la que vale la pena y es un privilegio trabajar. No es fácil ejercer la acción de Gobierno cuando lo heredado ha sido fruto de un auténtico desgobierno y cuando, además, el partido responsable se instala en el cuanto peor, mejor. una estratagema que se sitúa en las antípodas de lo que el PSOE entiende a la hora de hacer política, sea cual sea la institución en la que está presente, gobernando o en la oposición. El Partido Popular es una organización muy de regleta y de seguir al pie de la letra el hilo del discurso que le marca la jerarquía de mando. Su discurso es monolítico, poco dado a la reflexión y a dar forma a valores democráticos como la pluralidad y la igualdad. Más centrado en lo vertical, la jerarquía, a no salirse del argumentario. Está, por su propia génesis, más cerca de la uniformidad que de la diversidad. Y esa artimaña del cuanto peor, mejor, lo ha llevado a la práctica de manera inflexible en esta ciudad. Aquí en Jerez siguen esa receta al pie de la letra. Y lejos de intentar enmendar el desastre de su gestión con una posición mínimamente constructiva, han usado este pleno y otros órganos municipales para poner piedras en el camino. Como ha subrayado la alcaldesa, eso ha servido para que la ciudadanía identifique quién está presente en las instituciones para mejorar las cosas. Siempre con el interés público como eje central de las actuaciones políticas. Y quién, sencillamente, está para servirse de esas instituciones. Lo verdaderamente importante es que esta situación adversa que hemos vivido la hemos convertido en estímulo para redoblar los esfuerzos de gestión en este periodo que asumimos sin el menor triunfalismo. Porque, desgraciadamente, aún queda muchísimo por hacer. El equipo de compañeros y compañeras liderado por la alcaldesa Mamen Sánchez y el capital humano con el que cuenta el Ayuntamiento de Jerez, a pesar de haber sido mutilado arbitrariamente por el Partido Popular y su injusta reforma laboral, se ha puesto en marcha al servicio de un nuevo modelo de ciudad. Y esta ciudad que queremos que ya se visualiza en los presupuestos de 2017, verdadera herramienta donde se plasma la política responsable que practicamos y en la que creemos, tiene sus ejes de gestión en la creación de empleo y de riqueza y profundizará en varios temas. Una atención especial hacia la regeneración arquitectónica y funcional del centro histórico. Una mayor cohesión territorial, salvando las brechas que puedan existir entre el Jerez urbano y el rural. Una actuación en políticas sociales que reduzca a la población en riesgo de exclusión social. Un programa de gestión que ofrezca oportunidades a los más jóvenes, que proteja a las mujeres en riesgo y no se olvide de nuestros mayores ni de la infancia. Y todo ello propiciando que Jerez sea una ciudad atractiva para acoger nuevas inversiones, que reduzcan la insoportable cifra de desempleados que padecemos. Y a esa idea de que la marca Jerez sea atractiva estamos destinando todos nuestros esfuerzos. La alcaldesa lo ha señalado y yo lo resalto de sus palabras. El flamenco tiene un inmenso potencial como industria cultural que aún tiene muchísimos recorridos y posibilidades que se están desarrollando. El ciclo festivo de Jerez, como realidad, no tiene competencia en nuestro entorno y es imprescindible en la agenda de eventos de Andalucía y de España. El mundo del caballo es una asignatura pendiente. Ciertamente, se generaron unas expectativas en 2002 que no se han satisfecho. Ahí, el ayuntamiento tiene que hacer un trabajo de agitación, rentabilizando las instalaciones de Chapin y estimulando la iniciativa privada, que es la protagonista en este y como en otros sectores. El circuito de velocidad es un inmenso activo que hay que seguir potenciando con una gestión transparente que haga olvidar el oscurantismo de tiempos pasados. Estamos recuperando Jerez como plató de cine, tras el convenio que hemos firmado con la oficina de Andalucía. En el balance realizado por la alcaldesa, se puede apreciar cómo en estos 20 escasos meses de gobierno hemos actuado ya en todos esos ejes de futuro. Hasta ahora, hemos trabajado desbrozando el terreno, abonándolo de manera que muy pronto florezca lo plantado conforme a un nuevo paisaje, un escenario muy distinto de lo que fue esa foto desenfocada y gris de junio de 2015. Y el apoyo a un genés de progreso que profundice en la participación, en la transparencia y en la igualdad debe ser objeto del acuerdo y el consenso. Y en esa línea es justo reconocer que el camino marcado en el mapa del futuro ha contado en momentos claves con respaldo de los grupos de Izquierda Unida y Ganemos, y también del Grupo Ciudadanos. La intensidad de la gestión y el empeño en estos meses verá su fruto en esta legislatura. Y cuando miramos atrás, somos optimistas. En materia de empleo, estamos desde lo que estábamos muy lejos aún de donde queremos llegar. Desde luego, no tenemos las herramientas para profundizar en una política que no es competencia municipal. Pero debemos decir que en este tiempo de gestión del Partido Socialista se aprecian mejores resultados de los indicadores económicos. Enumeramos los siguientes. Se ha reducido el número de desempleados en casi 2.000 demandantes. Se aprecia una activación del consumo. El indicador de la venta de automóviles es positivo. Se ha intensificado la interlocución institucional, tanto con agentes públicos como privados. Y eso nos ha permitido ofrecer nuevos espacios a emprendedores y acometer esas nuevas lanzaderas de empleo, tanto para el jerez urbano como para el entorno rural. Desde Movigesa también se ha contribuido a ese objetivo central, que es el empleo, ofertando locales en condiciones muy flexibles y ventajosas. El vivero de empresa andana es una realidad hoy en el polígono del portal. Los fondos CITIS y las actuaciones desde el Grupo de Desarrollo Rural van a tener un impacto positivo en la calidad de vida de esos núcleos que tienen tantos derechos como los que tiene el núcleo urbano de Jerez. Y la interlocución política de este Gobierno es y será incesante mientras ello redunden en beneficio de Jerez. Para nosotros, cuanto mejor, más posibilidades de felicidad para los ciudadanos. De esa estrategia no nos va a sacar nadie. Si vamos a disponer de 15 millones para mejorar la calidad de vida de jerezanos y jerezanas a través de los fondos EDUCI y de otras iniciativas, es gracias a ese talante y a esa forma de entender la política. Ha sido satisfactorio haber podido diseñar esas actuaciones sentándonos con los grupos municipales y recogiendo las demandas de los colectivos vecinales. En definitiva, Jerez tiene que ser escenario de consenso político y social para juntos dar respuesta a las necesidades que la sociedad tiene que cubrir. Y el ayuntamiento debe seguir actuando como la palanca que articula ese espacio de cooperación. La delegada de Recursos Humanos, en otras ocasiones en este salón de plenos y la propia alcaldesa hoy, han reiterado la necesidad de llevar a cabo una política de personal transparente y que no intente usar a los trabajadores con fines partidistas. En ese sentido, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en esta línea, que ya avanza en una buena dirección. Un camino que es justamente el contrario que siguió el Partido Popular. El Partido Popular hizo un ere arbitrario y nosotros garantizamos la estabilidad de la plantilla. Y sí, es cierto, mantenemos desgraciadamente la espina clavada de no haber podido revertir con garantías legales el destrozo que hizo el Gobierno de la señora Pelayo a esa lista negra de ajusticiados con su decisión arbitraria. En todo caso, solo podemos pedir disculpas por el hecho de que nuestro sincero intento le generó falsas expectativas. Pero dejando claro que ustedes, los concejales del Partido Popular, fueron los que arruinaron la vida a esos trabajadores tan necesarios hoy para ofrecer servicios públicos y de calidad. También actuamos al contrario que el Partido Popular cuando municipalizamos el servicio de ayuda a domicilio. Y ya nos gustaría no remunicipalizar el del agua, que malvendiendo o privando a la ciudadanía de un patrimonio histórico de Jerez. Así que, muchas veces, es fácil identificar cuál es el mejor camino en la gestión y dónde está el interés público. Es algo tan sencillo como hacer todo lo contrario de lo que hizo el Partido Popular. Decía antes que no debe haber doble rasero a la hora de medir las necesidades del Jerez urbano y el rural, como tampoco se produzcan desequilibrios en el conjunto del término municipal de Jerez. Desde luego, Jerez tiene una nítida vocación metropolitana y ese es un inmenso activo que tenemos que desarrollar y en el que hay que profundizar. Bien, es verdad que en este tiempo hemos tenido que acudir a las muchas urgencias de problemas que no admiten demora, pero no olvidamos que hay que ir más allá y que las urgencias de hoy no nos pueden impedir ver las necesidades de mañana. Creemos que no será complicado consensuar actuaciones que identifiquen esas necesidades y que, en cualquiera de los casos, pasan por revisar el ordenamiento urbanístico de nuestro término municipal y el documento marco en el que se concreta que es el plan general. Y en esa revisión de los objetivos del PEGOU, que se redactó en un momento muy distinto desde el punto de vista económico, tienen que estar las claves para argumentar ante las Administraciones la singularidad de nuestro término municipal y la necesidad de que destinen recursos económicos para compensar esa circunstancia. Insisto aquí en que una de las prioridades debe ser la actuación integral en el centro histórico. Esto es la trama de la ciudad medieval y, específicamente, los barrios de Santiago y San Miguel. La calidad del espacio público está siendo otro de nuestros objetivos que ya hemos apuntado en estos meses. Hay que seguir pensando en el peatón, en detrimento del vehículo privado, haciendo una ciudad más accesible y habitable. Y si en todos los temas es crucial el consenso, este es uno de los imprescindibles. Seguiremos dialogando con todos los grupos sobre las futuras actuaciones en el viario y en aquellos espacios susceptibles de ser peatonalizados. A todos esos objetivos seguirá contribuyendo la empresa municipal de la vivienda, a la que hemos sacado del pozo en el que se encontraba por una pésima gestión y malas prácticas. Hoy no solamente no es una carga, sino que es un activo. Y lo es porque mejoramos la recaudación y no lo decimos a ningún vecino que no pague la vivienda. Una mala práctica que sí hicieron ustedes en vísperas electorales y que constituye un clarísimo ejemplo de mal uso y abuso de los recursos públicos con fines partidistas. Y lo peor, un grave perjuicio para los jerezanos solicitantes de viviendas. Con este Gobierno, la vivienda, que es un recurso escaso, se adjudicará siempre con criterios de justicia y con un escrupuloso orden de prioridades y necesidades. Y da igual que alguien tenga la tentación de manipular a un demandante de vivienda animándole a irse a la puerta del ayuntamiento. El PSOE seguirá tendiendo la mano para seguir construyendo una mejor ciudad para todos y entre todos. El Partido Popular puede seguir su estrategia de cuanto peor, mejor. Pero el PSOE no va a dejar, por eso, de cambiar sus referentes y sus formas. Y estará abierto a todas aquellas propuestas que puedan sumar, siempre abiertos al diálogo. Jerez debe proyectarse en el mundo con más intensidad que nunca. A ello queremos contribuir, potenciando lo mucho que tenemos. No olvidamos a nuestra industria vitimónica y su cultura, su investigación y desarrollo acumulado. Ahora que está viviendo un momento histórico, la universidad y la investigación tienen un protagonismo que debe seguir en aumento, estando presente en todas las iniciativas que para la ciudad son determinantes. Contamos con la creatividad que existe en Jerez y la sumamos a todas nuestras propuestas, incrementando la cooperación con la Escuela de Artes, por poner un ejemplo. La cultura flamenca tiene ya un encaje de futuro, dando participación a la juventud y abriéndose al encuentro con otras localidades. No es solo espectáculo, es formación con vocación permanente, poniendo en uso edificios cerrados, llevándola a la escuela, fomentando la red empresarial y generando economía. Estamos consolidando y mejorando nuestra oferta turística. Hoy Jerez es un referente cultural en alza, una ciudad donde las tradiciones son estaciones de llegada y bienvenida. Hoy Jerez, a pesar de las dificultades antes señaladas, es una ciudad más alegre. La Navidad jerezana se ha elevado como un referente nacional y ha podido, este año, ver esa realidad que tenemos, la obligación de consolidar con carácter de permanencia para el futuro. Con la ayuda y cooperación de las asociaciones de comerciantes y hoteleros en permanente comunicación y consenso por el bien de Jerez, vamos a conseguirlo. La restauración ha incrementado el número de establecimientos y ha aumentado su prestigio, todos ellos cada vez más concienciados con la cultura vitivinícola. Hoy Jerez es un máximo referente gastronómico con una personalidad propia y genuina. Por eso y por todo lo que se ha referido anteriormente la señora presidenta, vamos a seguir dejándonos la piel. Durante días vemos la ciudad, estos días, con cientos de visitantes que acuden convocados por el Festival de Jerez. Lo mismo va a suceder con la Semana Santa, con la Feria del Caballo y con el Gran Premio. Prestigiar la marca Jerez en el mundo debe ser un empeño colectivo, un sentimiento de ciudad que redunde en logros económicos. Pero esos sentimientos tienen que apoyarse también en nuevas alternativas, no solo en el sector cultural, deportivo o de ocio, sino en la promoción del talento, en el fomento de la capacidad emprendedora que tienen los jóvenes. Cuando el Partido Socialista asumió la tarea de gobierno lo hizo convencido de que el ayuntamiento tiene que ser el mayor aliado de la ciudadanía y de que la suma de las iniciativas municipales, articuladas en un amplio consenso político, junto al protagonismo de la sociedad civil jerezana, debe ser el camino a seguir. Y, a pesar de todo, con muchas dificultades que superar, con otras superadas, Jerez tiene un gobierno sólido, un gobierno que ha conseguido trabajar para la mayoría. Toda la ciudad está presente en el trabajo diario de la alcaldesa y de cada uno de los concejales. Durante este tiempo el gobierno ha funcionado y la ciudad funciona. Muchas gracias, presidente. Grupo Ganemos. Sí, gracias. Bueno, desde Ganemos vamos a empezar. Vamos a dividir nuestra intervención en cuatro partes. Vamos a hablar de un futuro inmediato, un futuro hacia el que nos lleva, la inercia que llevamos. Después vamos a hablar de dónde venimos y, como consecuencia, dónde estamos. En el momento, una fotografía, un análisis del momento en el que estamos. Y, por último, vamos a hablar de a dónde nos gustaría ir, que no coincide con ese futuro al que nos lleva la inercia que traemos, en la inercia que lleva el Ayuntamiento de Jerez. Al igual que en el lazarillo de Torme, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar hablando de un futuro, un futuro próximo. Al igual que en la novela de 1984, o de una forma un poco más cómica, pero no exenta, de crítica y realidad, de la película Idiocracia. Una película que, por cierto, si queréis ir a verla al cine, tenéis que pagar un 21% de IVA. Pero, si queréis comprar una revista porno, solamente tenéis que pagar un 4% de IVA. O, si queréis ir a Los Toros, pues pagáis un 10% de IVA. Este apunte lo hago para que se vea por dónde va la apuesta o los intereses culturales del Partido Popular. Y está claro que no va por lo que la mayoría de la gente entendemos por cultura. Pues, bueno, empezamos con ese futuro inmediato, donde aquí le pido a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo en Onda Jerez, que haga un esfuerzo un poco de imaginación. Y tampoco tanta imaginación. Es fácil visualizar esto, ¿no? Por un futuro inmediato gobernará la ciudad un nuevo partido. Un nuevo partido, pero haciendo vieja política. Y ese nuevo partido será el resultado de fusionar Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Y esto no es porque sepan trabajar en equipo, o porque se lleven bien, o porque los egos le permitan trabajar de forma colaborativa. No, esto se dará porque los que financian las campañas electorales de estos tres partidos, les sale más barato financiar un partido que tres. Y no hace falta echarle mucha imaginación porque en el Gobierno central ya esto se está dando. Por otro lado, bueno, por cierto, el líder de este partido no será la persona más capaz, más ética, con mayor honestidad o respeto a la ciudadanía. Será la persona más fiel a los patrocinadores privados. Ahí yo veo a un saldaño, lo veo ahí, a los frentes de este partido. Por otro lado, en Jerez habrá más gente trabajando, pero más pobreza. Habrá gente… Señor Cama, tienes el micro abierto. Habrá más gente trabajando, pero más pobreza. Y esto es fácil de explicar. Habrá una empresa o varias empresas importantes al estilo de las multinacionales que fabrican zapatos de las grandes marcas que le saldrá igual traerse aquí la producción a Jerez que a los países donde actualmente la traen. Y eso es por las reformas laborales que nos vienen trayendo desde la época del Partido Socialista. Que el señor Cama se quejaba de la reforma laboral del PP, pero no se acordaba de la reforma laboral que votó la señora Mamén Sánchez, que era igual de mala y de nociva que las que ha hecho el PP. Por otro lado, la Plaza Larrenal se llamará Plaza de Aqualia. Esto tampoco hay que imaginárselo mucho. Simplemente hay que coger y pasarse por la Plaza Larrenal y veremos la publicidad que hay allí en torno al monumento que tenemos allí. Y eso no es porque Aqualia sea muy buena o quiera ganar menos dinero, sino porque con el incremento del recibo del agua se dedicará a lavar la imagen de esta manera. Las bibliotecas de barrio, que actualmente permanecen cerradas por las tardes, se reconvertirán en peñas taurinas. Y esto no es muy difícil de imaginar, sabiendo los intereses y la manera de trabajar que tiene el delegado de Cultura. Por otro lado, las calles por donde transcurre la carrera oficial de Semana Santa solo serán accesibles para residentes y para quienes paguen el sitio de las gradas patrocinadas por IKEA. Esto seguro que gusta mucho aquí en Jerez. Os digo de manera irónica, para que no haya problemas. Y también nosotros no nos olvidamos de la zona rural, ¿no? Y visualizamos en un futuro inmediato una zona rural despoblada y desértica. Bueno, tampoco hay que imaginárselo mucho, eso está ocurriendo actualmente, ¿no? Donde habrá un macro proyecto, un macro proyecto para repoblarla y darle vida, vida entre comillas, donde se querrá poner una especie de Eurovega diseñada por la señora Esperanza Aguirre, ¿no? Y con algún edificio inútil, eso sí, y muy caro, del señor Calatrava. Eso tanto PSOE como PP son muy dados a trabajar con el señor Calatrava. Y, por último, en ese futuro inmediato, vuelve el nodo, tanto en los medios de comunicación públicos como privados. Y, bueno, ahora pasamos a la parte donde explicamos de dónde venimos. Bien, ante un futuro tan tremendamente desesperanzador e incierto, solo cabe analizar qué es lo que ha pasado en Jerez para que hayamos llegado a esta situación. La señora alcaldesa antes ha hecho una descripción del pasado más inmediato, pero estará de acuerdo conmigo en que el resultado de la situación del Ayuntamiento de Jerez no es solo el pasado más inmediato, sino que tenemos una larga historia, en la que si analizamos, aunque sea de manera superficial, algunos de los números de este ayuntamiento, hay motivos de sobra para llevarnos las manos a la cabeza. Y es que Jerez, esta ciudad a la que tanto queremos, ha tenido etapas en las que la ciudad brillaba y encandilaba. Pero lo hacía a costa de ir generando una ingente cantidad de deuda que nos hace estar en el top 5 de mayor cantidad de deuda per cápita. Esto es, que los jerezanos y jerezanas son los que más dinero deben para liquidar una deuda que sus políticos, de forma irresponsable, han ido asumiendo. Ahora mismo, la deuda del Ayuntamiento ronda los mil millones de euros, lo que equivale a 4.500 euros por habitante. Cuando nos metemos en la batalla de números, es tremendamente simple retorcerlo, para no mentir, pero hacer que cuente la verdad que a cada uno nos interesa. Por eso es importante verlo desde una perspectiva global. Simplemente echando un vistazo a la deuda municipal, podemos observar el despropósito que han supuesto el paso de diferentes partidos por el Ayuntamiento de Jerez y la merma que han supuesto en las arcas municipales. Los antecedentes, lógicamente, se sitúan en fechas en las que este ayuntamiento se convierte en el primer empleador de la ciudad y en el principal generador de la economía, asumiendo los costes de la crisis bodeguera de los ochenta. La evitación de la conflictividad por parte del Gobierno de Pedro Pacheco puso los cimientos bien puestos de la más extraordinaria deuda pública de un ayuntamiento que se conoce. Puso los cimientos, a su vez, de la desconfiguración del tejido productivo de la ciudad. Y, por supuesto, puso los cimientos del fomento de la red clienteral.